¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo a la distancia. Desde luego, esta noche vamos a darle gloria a Dios, platicando del poder de la oración. Dios se revela en muchas maneras a nosotros, de tal forma que lleguemos a conocerle mejor. Él se revela a través de la naturaleza. Por eso, hemos de estudiar la naturaleza y sus leyes y obedecer las leyes de la salud para que nos vaya muy bien. Dios se revela a través de su palabra. Por eso es tan importante meditar y reflexionar en esa palabra poderosa de Dios, la Biblia. De esa manera, podemos disfrutar, conocer y disfrutar los diez mandamientos y obedecerlos. Pero también Dios se revela a través de Jesucristo. Cuando oramos, el Señor se revela a nosotros por su Espíritu y nos guía y protege y nos orienta y nos anima. Dios es amor y es nuestro Padre celestial que tenemos el privilegio de invocar donde tú necesites esa ayuda. Si tan solo pudiéramos humillarnos y orar, Él se manifestaría y podríamos conocer más íntimamente la gloria de Dios brillar. Esta noche vamos a entrevistar a una ama de casa, madre, esposa, abuela, que nos va a dar sus experiencias de ese Dios maravilloso que se ha revelado a ella como también anhela revelarse a ti en oración, estudio y meditación. Por eso, esta noche, quédate con nosotros para glorificar juntos al Dios de lo imposible, que es también tu Padre amante. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La Palabra de Dios nos dice que si buscamos, clamamos a Dios, Él se revelará a nosotros y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Y es cierto, Dios está ansioso de revelarse a nosotros de muchas maneras, pero principalmente cuando oramos y estamos dispuestos, perseverantes, a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta noche vamos a platicar con Elvia Rodríguez de Colorado, quien amablemente viene a dar testimonio delante de ustedes del poder maravilloso y del amor increíble de Dios. Amén. Gracias, Elvia, por estar entre nosotros. Cuéntanos algo de ti, de tu familia. Tú aprendiste a orar cuando eras pequeña en un hogar cristiano. Cuéntanos algo. Sí. Sí. diciendo de unos abuelos que recibieron el mensaje de una forma, diría yo, espectacular. El mensaje del Evangelio llegó de una manera dramática. Podríamos decir que sí. Mi abuela, de unos 13, 14 años, ya estaba casada a esa edad, y le encantaba contemplar la bóveda celeste, algo que también me heredó a mí. Yo soy fan de contemplar la naturaleza y el cielo. Me fascina. Amén. A mí también. Oh, qué bueno. Sí. Y una de tantas noches que ella estaba afuera, acostada contemplando el cielo, dice que de repente ella vio como que se abrió el cielo y como que salieron unos cantos. Y así mismo se volvió a cerrar. Se quedó pensando porque ellos en la montaña pues siempre asociaban estas cosas como algo catastrófico. Puede ser plagas, enfermedades, no sé. Se quedó así. Pero pasaron no sé cuánto tiempo realmente porque ni ella lo supo. Así que cierto día, dice que llegaron unas personas y les empezó a hablar, les empezaron a hablar de la Biblia. Y ella escuchó. Pero le cautivó tanto cuando ellos empezaron a entonar unos cantos. Y cuando ellos empezaron a entonar esos cantos, ella inmediatamente recordó lo que había visto y oído. En aquella noche. En el cielo. Ajá. Entonces, mis abuelos aceptaron el mensaje desde ese entonces. Amén. Porque Dios envió a esas personas a hablarles ya como usted y yo, de frente a frente. Y ellos, pues, practicaron el mensaje. Nosotros somos tres niñas, éramos tres niñas en ese entonces. Fuimos criadas por la abuela paterna. Y, pues, ella nos enseñó todas estas cosas de Dios, la Biblia. Aprender a orar. Sí. Aprender a estudiar la Biblia. Algo curioso. Ella nunca supo leer. Pero, fíjese que ella se aprendía porciones de la Biblia. Y esas porciones de la Biblia nos las enseñaba a nosotros. Amén. Sí. Y nosotros así aprendimos. Y, este, con el tiempo llegó, pues, ya cuando nosotros estábamos, llegó a tener la iglesita ahí en el patio de nuestra casa. Se hizo un pequeño, un grupo de personas que estudiaban la Biblia. Exactamente. Y se hizo una casita. Se hizo una iglesita. Y, este, pero ella se dio una parte del terreno. Y, pues, así nosotros crecimos. Con ese, pues, ese entusiasmo de ir a limpiar la iglesia, de atenderla, de todo eso. Y así crecimos. Pero, pues, yo siempre fui una niña muy inquieta. Muy inquieta. Tal vez con muchos cuestionamientos. Y, pues, sí. Empecé a estudiar. Pero, después que estudié una pequeña carrera, me gradué. Y, pues, uno sale a trabajar. Y, pues, en ese mismo trabajo, uno se va enrolando y te vas olvidando de la iglesia. A mí me pasó. O sea, usted se entregó a Jesucristo. Sí. Y, entonces, se puso a trabajar en su profesión, o sea, en su carrera técnica. Ajá. Y allí en el trabajo, como que se olvidó de las cosas de Dios, de asistir inclusive a la iglesia. No sé tanto de las cosas de Dios, fíjese, porque quiero que quede bien grabado esto, que cuando tú creces con esos conocimientos de las sagradas escrituras, aunque tú no llegas a la iglesia, no se te olvida. Y tú haces cualquier cosa y ahí está que eso no es correcto. Y ahí está, y ahí está. No lo puedes olvidar. A mí me pasó. Yo, todo lo que aprendí de las cosas de Dios y lo que era bueno, lo que era correcto, yo nunca lo olvidé. Tal vez no iba a la iglesia por algún lapso de tiempo, pero yo hice un pacto así en mi ignorancia, tal vez, con Dios. Entonces, le dije yo, pues no voy a la iglesia, pero tú eres mi Dios y serás mi Dios. Amén. ¿Sí? Pasaron los tiempos y como que el Señor dice, no, mi hijita, tú no te vas por ahí, empezó a trabajar el Espíritu Santo en mi corazón, trabajando. En cierta ocasión, fíjese, por eso le digo que la naturaleza es bien interesante. Yo he aprendido grandes lecciones de ella. En cierta ocasión, mi escritorio daba a un ventanal y había un árbol muy frondoso, muy enorme, que cobijaba muchas aves. Yo lo veía como siempre, pero un cierto día y principalmente un viernes, yo me quedé contemplando cómo las abecillas revoloteaban, cantaban. Y dije yo, seguramente ellos están compartiendo sus testimonios de la semana, de cómo Dios los cuidó, cómo les dio alimento. Y están dando gracias a Dios. Y yo me quedé viendo en mi escritorio y dije yo, ¿y yo aquí? ¿Hasta cuándo? Fue todo lo que yo dije. Ahí quedó. Seguí en mi trabajo normal. Cierta ocasión, el gerente nos mandó, mandó a llamar a dos compañeros primero y posteriormente me mandó a llamar a mí. Y yo le dije, cuando llegué, saludé y le dije que pues, que era lo que deseaba. Y me dijo, siéntese. Y él no me llamaba por mi nombre, ni por mi apellido, no sé por qué, pero siempre me llamó muchachita. Porque quizá estaba muy jovencita usted. Ah, sí, era yo muy joven, sí. Muchachita me llamaba y pues era yo muy calladita. Nada que ver ahora, pero era yo muy calladita. Dedicada a mi trabajo, a todo lo que se me encomendaba. Y como era yo la auxiliar del contador, el contador principal, pues siempre tenía yo mucho trabajo que hacer. Estaba yo muy ocupada. Y ya empezamos a platicar y me dijo algo que sí me llamó mucho la atención. Me dijo, sabe, la he llamado porque deseo pues que usted pase al puesto de la gerencia, me dice. Y le voy a dar un sueldo más elevado. Y yo me quedé en ese momento. ¿Cómo? Una, porque yo apreciaba mucho a su secretaria. Pero había muchos trabajos que a veces yo, a pesar de todo mi trabajo, yo sacaba trabajo de ella, ¿sí? Y me dijo él, es que usted es diferente, me dice. Dijo, ¿yo diferente? Sí, dice. ¿Por qué, me dice? Yo hasta ahí nunca pensé que fuera diferente. Yo siempre pensé que era igual que todos los que estábamos. Eran como 50 personas que laborábamos en esa área. Y este, para mí que éramos iguales. Pero él me dijo que no. Él veía algo diferente en usted. Él veía algo diferente en mí. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué usted es diferente? Y le digo yo, ¿diferente en qué? No sé, me dice, usted es una persona, pues, muy dedicada. Y me empezó a decir cosas bonitas, ¿no? Y fue cuando yo le dije, mire, yo pertenezco a una iglesia. Pero dentro de mí yo me reía. Dice, ¿pertenezco a una iglesia? Pues, si ni siquiera voy. ¿Sí? Y yo pertenezco a una iglesia. Pero, bueno, yo le dije, pertenezco a una iglesia, la iglesia adventista. Del séptimo día, le digo. Y ahí estudiamos la Biblia. Y ahí yo he aprendido, le digo, las cosas que deben de ser lo que le agrada a Dios y lo que no. Y he estado pensando, le digo, que yo ya no quiero trabajar en sábado. Yo había pensado pedirle este tiempo. ¿Cómo me dice? Sí, yo también había tenido deseos de hablar. Pero él ya me había mandado a llamar. Yo creo que era la oportunidad que Dios estaba esperando. Y empezamos a platicar de muchas cosas de la Biblia. Porque yo creía en esas cosas. Al final de cuentas, me dice, de todas nuestras pláticas, platicamos como una hora. Después de esas pláticas, me dice, oiga, usted se equivocó de profesión, me dice. Usted debió haber sido teóloga, me dice. Le digo, bueno, es lo que yo he aprendido de la Biblia. Entonces, ya cuando le dije, sabe, deseo que por favor se me conceda el sábado. Si usted lo cree conveniente y si no, pues también pondría mi renuncia. Y se me quedó mirando y me dice, ¿sabe qué, muchachita? Renuncia no puede ser. Pero el sábado, mire, vamos a hacer una cosa. Usted le pide permiso a su pastor. Y viene un sábado sí y un sábado no. ¿Cómo la ve? Le digo, mire, es que estas cosas no es de pedir permiso al pastor. La Sagrada Escritura dice que es el sábado de puesta a puesta de sol, que es un viernes a la puesta de sol el sábado. No lo dice el pastor, lo dice la Sagrada Escritura. Y yo quiero reiniciar de nuevo esa relación. Se me la pone muy difícil, muchachita, me la pone muy difícil porque si yo le doy el sábado, se imagina los demás compañeros. Lo que van a decir, ¿verdad? ¿Cómo es que le voy a dar el sábado a una sola persona? Y éramos muchos. Le digo, mire, si no es posible, le digo, yo renuncio. O sabe que, mire, si usted me da el sábado, no me lo pague. Yo vengo a trabajo, normalmente trabajo y hago todo. Inclusive le saco trabajo de usted si quiere. Y no, vengo el sábado, le digo, no me lo pague. Y me quedo mirando. No, no, es que no es posible, me dice. Y así estuvimos porfiando hasta que al final me dijo, bueno, mire, meta su memorándum al departamento de personal, dice. Y no se le va a descontar el sábado. Puede tomar usted su sábado. Pero le quiero decir algo. Aquí hay compañeros de usted que también son adventistas, dice. Sí lo sé, le digo. Le digo, pero sabe una cosa. La salvación es personal. La Biblia lo dice que es personal. Así que le digo, pues ellos saben lo que van a hacer, pero yo he decidido esto. Continuar, le digo, en el camino, pues que yo he aprendido. Bueno, pues dice, entonces, así quedamos, dice. Metí mi memorándum. Y tristemente, me metí mi memorándum, pero sí me castigó el jefe de personal, sí me castigó. Porque yo empecé a faltar los sábados y como que no sé, no le entraba en su cabeza que una persona pues fuera rebelde. Le decimos ahora en la Biblia, ¿no? Y sí me castigó. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Tal vez porque tú sabes que yo voy a salir bien de todo esto. Pasaron los días y al final de cuentas yo me deslindé de la empresa. Llegaba yo los lunes y otra vez al trabajo. Y empezaron los problemas. Problemas muy, muy fuertes en el trabajo con los compañeros. Entonces, en cierta ocasión, un sábado me dijo una de mis compañeras, dice, tuvimos junta el sábado, me dice. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Y qué dijeron? Pues porque muchos no están de acuerdo y cierta personita andaba diciendo que tú traes algo con el gerente, dice que por eso te dio el sábado, por eso te vas el viernes temprano y que por eso te paga tu salario del sábado. Yo me sentí muy mal. Pero bueno, dice que las cosas del evangelio tienes que pasar por situaciones difíciles. Por amor a su nombre. Por amor al Dios que yo estaba queriendo otra vez tenerlo en mi corazón. Pero fíjese, con esa inquietud me dieron el sábado. Yo, al final de cuentas, dejé el trabajo. Pero el Espíritu Santo, como le digo, seguía trabajando. Yo tenía una inquietud muy profunda que decía yo, ¿será que mi Señor realmente me quiera como parte de su pueblo? Era una inquietud muy profunda. ¿Será que Él me quiera? Que yo forme parte de su pueblo. Y hasta yo en esa inquietud, cuando de repente en una noche, en un sueño, Dios me confirmó. Yo estoy muy agradecida a Dios. Amén. Porque nunca me ha dejado con dudas. Nunca. Nunca me ha dejado con mis inquietudes. Nunca. Y en esa noche yo estaba soñando que estaba siendo perseguida por, le digo yo, un monstruo. Que quería, pues sí, venía dispuesto a destruirme. Estaba yo con mis dos hermanitas, somos tres. Entonces, pero yo en ese sueño recuerdo que clamé a gran voz, le dije yo, Jesucristo, sálvanos. Cuando yo dije, Jesucristo, sálvanos, yo quedé contemplando a esa bestia que venía sobre mí, pero casi al estar a unos pasos cerca de mí, fíjese que ya no era esa bestia. Era un personaje alto, de cabelleras hasta el hombro, con una túnica. Yo me quedé mirándolo y él se acercó a mí. Y algo tan emocionante que llena mi corazón. Recuerdo que él traía una Biblia así, en sus manos, así. Vino al frente de mí y me la depositó en mi mano abierta. Se acabó mi sueño. Y dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Soy amada por ti? ¿Quieres que sea parte de tu pueblo? ¿Me lo estás confirmando? Y me estás entregando estas palabras santas, la Sagrada Escritura, abierta. ¿Qué significa para mí que serán la guía para toda mi vida? Amén. Ellas serán en donde podré escucharte. En ellas yo podré encontrar las reprensiones cuando no están bien las cosas. En ellas podré encontrar el consuelo cuando me siento triste. En ellas podré encontrar el camino cuando me siento confundida. Esa carta que tú me estás dando ahora será la guía de toda mi vida. Amén. Muchas gracias, Señor. Ese sueño ha marcado mi vida hasta hoy día. Me ha enseñado que al Dios que yo sigo, no sé si suene mal lo que voy a decir, pero yo no creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios poderoso, en un Dios que sabe hacer las cosas, en un Dios que puede hacer las cosas, en un Dios que sabe el momento propicio como hacer las cosas. En ese Dios creo yo. Amén. Milagro para mí, pero para Dios no. Mi Dios puede hacer las cosas. Amén. Él es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Él me formó. Él me rescató. Y Él ha conducido mi vida hasta hoy. Amén. Amén. Dijeron a mi hijo, madre, ora tú porque a ti Dios se te oye. Y le digo, hijo, háblale tú al Señor que Él te está esperando. Amén. Solamente ten fe. Amén. ¿Sabes, hijo, por qué? Porque todas las cosas espirituales, querido hijo, es por fe. No es casualidad. Es por fe. Y si no tenemos fe, hijo, hay que pedírselo. Amén. Y es lo mismo que me ha pasado a mí. Amén. Mi fe se ha fortalecido con toda esa enseñanza que el Señor me ha dado a través de toda mi vida, en mi juventud, en mi parte adulta y ahora en mi vejez. Yo he visto a ese Dios maravilloso que siempre está a mi lado. Amén. Que siempre me escucha. Amén. Hasta en las cosas más mínimas. Y ahí vamos a contar esas cosas sencillas donde Dios se manifiesta. Pero qué maravilloso. Yo no he intervenido porque he estado pensando profundamente en lo que usted ha comentado. Realmente Dios se revela a todo aquel que desea su compañía, que desea su dirección. Y como usted dice, más que milagros, son señales. Amén. Señales de la conducción, la dirección, del amor, del cariño, de la confianza, la correspondencia a esa confianza que tenemos en Él. Por eso, en este programa, hermana, invitamos a todos a que envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos para que nos unamos todos orando y alabando a Dios. Todos los días, por nombre, hay un grupo de hermosas damas que se gozan de poner delante de la presencia de Dios sus peticiones, sus agradecimientos, sus alabanzas. Yo me gozo porque oro por sus peticiones, siento sus necesidades, clamo a Dios por ellas y pongo en sus manos poderosas la manifestación de su gracia y de su poder en ustedes. Porque no pido solamente por un milagro o más bien pido por un milagro más grande que el que ustedes piden. Pido la revelación de Dios para sus vidas, para que crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que ese milagro se convierta en una señal de la bendición y de la gracia de Dios. Y así oramos. Por eso, este programa tiene como centro la gloria de Dios y los testimonios que no se lo han contado. Usted lo ha vivido. Amén. Usted lo ha vivido. Este testimonio lleva hasta ahora cuando en medio de la pandemia usted vio la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuéntenos, hermana. Así es, pastor. Mi trabajo de hoy está en casa y recibo mucha gente. pero en cierto cierto día yo me empecé a sentir mal. Usted se dedica a la costura, ¿verdad? Yo me dedico a la costura. Empecé a sentirme un poco mal y dije yo, oh, me va a dar gripe. Bueno, así lo tomé. Pero había ciertas cosas extrañas que no era como una gripe. Y un joven que estaba en casa, que comía en casa, le digo, oye, no huelo nada. No tengo sabor de nada. Hermano, usted tiene COVID, me dice. ¿Tú crees? Sí, dice. Antes de eso, yo, cuando ya me sentía mal, hubieron dos hermanas que necesitaban ayuda para hacer algunos papeleos y una tenía que ir al banco y me dice, ayúdame. Ok, yo voy. Estaba yo muy preocupada por ellas dos. Una, porque ella es muy anciana. Ellas dos y este, y oraba yo fervientemente, señor, si yo estoy infectada de este bicho, por favor, que no las haya yo infectado. Así quedó. pero yo le dije al joven, bueno, ya no vengas y entonces le dije a mi esposo, pues vamos a ir al hospital y hablamos al hijo porque con él consultamos todo porque ahora es nuestro papá. es un médico y como él está al pendiente de nosotros tenemos que consultarle todas las cosas pues lo que es de salud. Y este, y le hablamos y ya le dije hijo, fíjate que me siento así, así le digo y tu papá también se siente un poco mal. Vamos a ir mañana al hospital. No mamá, al hospital no me van. Yo mañana estoy con ustedes. Ah bueno. Al día siguiente vino, ya nos hizo la prueba, me hizo a mí, me dice mamá, estás hasta arriba con el COVID, me dice. Le digo, pues ahora dársela a tu papá también. No, mi papá tiene poco, dice, pero tú sí estás hasta arriba, me dice. Pero antes de eso yo empecé a orar, dije yo señor, por favor, yo si estoy enferma de ese bicho, es raro esta cosa que yo tengo, por favor, le digo, te suplico que no venga nadie, nadie, nadie venga a esta casa. y así oraba yo con mucho fervor porque la verdad para mí sería horrible transmitir este bicho a otra persona que siquiera por mi causa yo la haya infectado. Era terrible para mí en ese entonces. Ahorita ya mi situación es diferente, ¿verdad? Pero en ese entonces era muy, me sentía muy mal pues para pensar que alguien se infecte por mi causa. Su oración más fervorosa era para proteger a otras personas. Para proteger a las otras personas. Porque me imagino que la oración que normalmente hacemos es Señor permite que no pueda agravarse esta enfermedad y que no vaya yo a caer en otra situación más difícil de mi salud. Algo parecido pero lo que veo es que usted estaba orando por otros. Sí, es curioso en mí esto porque nunca me preocupé por mí por el bicho si ya lo tenía pues ya lo tenía ¿qué voy a hacer? Pero sí me preocupaba grandemente que otras personas se infectaran por mi causa y créame pastor desde que yo empecé a orar así que no quería yo dañar a nadie le decía padre mío tú sabes que yo no quiero dañar a nadie y ya estaba padre tú sabes que yo no quiero dañar a nadie por favor desde ese entonces ni un alma llegó a mi casa a casa de usted ni un alma ya nos pasamos nuestras semanas nuestros podríamos decir más de un mes y medio por cuarentena ¿verdad? que tenía que pasar y cuando ya mi hijo nos dijo dice pues ya no ustedes ya no infectan mamá papá ya no infectan dice ya pueden interactuar con otras personas pero yo tenía miedo todavía de infectar no por mí infectar a la persona pero bueno le dije señor otra vez empezó tú que conoces las cosas de principio a fin señor pues cuando tú veas que es el momento pues restaura mi trabajo y así empecé a orar ahora ya restaura mi trabajo claro yo le había dado gracias a Dios porque ya había salido estaba yo con muchas secuelas todavía pero ya eso se tenía que ir arreglando con el tiempo sí y este empecé a orar tú sabes señor cuando lo vas a hacer a mí dame paciencia y fe nada más qué bonitas palabras paciencia y fe sí paciencia para perseverar creyendo para esperar como siempre en ti porque digo para esperar en ti y cierto cierto día no sé si fue en la mañana o en la tarde pero recibí una llamada de una señorita que inclusive son estudiantes por aquí de estas mismas áreas quién le dio mi teléfono no lo sé pero alguien le dio mi teléfono y este ella me habló y me dice hermana dice necesito que me haga unos uniformes yo me quedé así sí le digo sí claro ella no vio mi cara verdad le digo sí le digo y ya le di su cita esperando un tiempito más para digo yo por si todavía este bicho no está pero no yo si el señor lo está trayendo creo que ya así y ya llegó ella hice todo el trabajo que tenía que hacer y quedé con su ropa y como a los tres días llegó un joven y con eso fue como que se volvió a iniciar otra vez a reiniciar mi trabajo hasta hoy ah porque quiero decirle que este trabajo no crea que yo soy la dueña no es un pacto que yo he hecho con mi padre celestial que le le dije bueno vamos a empezar este negocio esa es una historia bien linda también pero le digo tú vas a ser el que traigas a las personas me capacite porque sabe que no soy buena para esto y yo lo hago y así hemos trabajado él y yo que maravilloso él y yo ahora en las finanzas mi padre ya sabes vamos a hacerle este porcentaje lo tuyo es tuyo eso ni vuelta de hoja pero lo demás el porcentaje vamos a hacer este porcentaje que dice la iglesia y este otro porcentaje y este otro porcentaje y todo lo que tenga pues será para lo que se necesite y para lo que nosotros requerramos hasta hoy no me he sentido defraudada de mi padre amén gloria a Dios cuando ya no tengo trabajo que ya nada más tengo por decir tengo una sola persona que voy a hacerle hoy por decir algo ya nada más le digo sabes padre que ya no tenemos trabajo así yo así platico con él usted habla yo platico mucho con él como un amigo oh si pero un amigo hay que ver que amigo si no es especial si le digo sabes y creo que soy un poco como se dice cuando uno no respeta a alguien como se dice irrespetuoso irrespetuoso porque yo no le hablo de usted yo siempre le digo oye padre fíjate porque como así me hablan mis hijos también y no es porque falta de respeto es confianza oye padre fíjate que ya no tenemos trabajo esto que estoy haciendo es todo lo que ya hay yo nada más te lo comunico para que sepas cómo está la fuente de trabajo fíjese que y yo así platico y ya me olvido en la tarde o al otro día cuando me doy cuenta ya está eso lleno lleno de trabajo amén amén así trabajamos él y yo amén así hermano que maravilloso me encanta escuchar eso me inspira a buscar a Dios como alguien cercano amoroso es cercano muy cercano es personal no es el Dios de usted no es el Dios de los camarógrafos es mi Dios amén es mío sí alguien con que yo puedo reír alguien con que yo le puedo cantar y él se ríe porque la Biblia dice que se ríe y no déjese déjese que a veces me hace llorar a veces me hace reír a veces usted ha llorado es tan maravilloso usted ha llorado en oración ah que si he llorado me ha hecho llorar bien feo pero le ha dicho a Dios todo eso en oración ah sí todo yo no yo no creo que le estoy ocultando que si estoy enojada con usted ay no fíjese padre no sabes padre no me pongas al pastor que yo no aquí porque si me lo pones yo creo que le tuerzo el cuello o sea no le oculto nada amén amén gloria a Dios estoy enojada estoy enojada si estoy feliz río con él si estoy contenta estamos felices los dos sí no es algo muy bonito que compañerismo tan hermoso es muy bonito para mí eso es muy bonito así es queridos esta conversación con Dios se prolonga toda la vida y nuestra vida llega a ser el simple desenvolvimiento de su voluntad amorosa con nosotros eso es orar que maravilloso y es un gran privilegio hacerlo y formamos una gran comunidad nadie debe sentirse aislado ni solo porque estamos orando por él y él está orando por nosotros y ella está orando también todos nos unimos como una enorme red de oración que ilumine al mundo especialmente en estos tiempos tan difíciles por eso envía tus pedidos de oración vamos a escuchar un un canto una melodía especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios mientras envías tus pedidos y tus agradecimientos para que juntos oremos por ti escuchemos mírame Jesús ya que muy pronto vendrás luego escucha mi oración dime a tu lado estoy escúchame en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz jesús ruego escucha mi oración dime a tu lado estoy y abrázame escúchame jesús en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz de la luz esta noche vamos a unirnos en oración por la familia azul que están han despedido a su mamita a la abuela y queremos todos como una gran familia estar unidos para que el Señor el Espíritu Santo conforte y consuele con la esperanza bendita en la resurrección también Grimilda nos ha escrito que la situación con su hijo se ha vuelto más difícil ella dice pero tengo fe en que volverá a casa de nuevo y escuchará el llamado de Dios pido oración por él su nombre es José Guadalupe Grimilda estaremos orando por tu hijo José Guadalupe que Dios te dé la fortaleza y te dé su espíritu para que puedas saber qué hacer en este caso Maite pido la oración por mi hermana y su familia ella está enferma de COVID y neumonía además tiene una situación personal por la cual pido oración y nos unimos a ti también Maite también estoy pidiendo a Dios que me ayude a encontrar una fecha más cercana para renovar mi visa me urge para poder ir a ver a mi hermana ya que ellos viven en los Estados Unidos pues vamos a estar orando también para que Dios te dé la gracia te dé la seguridad y conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta puedas ir a ver a tu hermana Carolina buenas noches Dios bendiga a cada uno de ustedes pido oración por un problema de salud y por una preocupación muy personal Carolina no te olvidaremos estaremos orando por ti Mirna Arely Guzmán gracias a Dios mi sobrino va mejorando amén pero por favor sigamos orando lo haremos sin duda Mirna Sobeida pido oración por la salud de mi nuera e hijo estaremos orando Sobeida gracias a Dios por su palabra un gran saludo desde Oaxaca de parte de Vianey Cruz y Alex Araceli Álvarez por favor les pido que oren por el señor Rodolfo Barrios para que sane pues está delicado de salud en la ciudad de México nos uniremos a ti Araceli para que Dios manifieste su gracia conforme a su voluntad para que veas su gloria Margarita Fernández soy de Tulancingo Hidalgo y pido oración por mi hermano que está muy delicado de salud muchas gracias y bendiciones Miriam Sánchez por favor mi petición es por la salud de mi hermano Víctor Salinas y su esposa Cintia y también por su fortaleza emocional pues nos uniríamos a todos ustedes Margarita y Miriam para que juntos podamos ver la gloria de Dios en oración Norma Medina podrían orar por favor por Fernando Galán Medina para que se alivie muchas gracias hemos estado orando por ellos por el asunto que tú nos has comentado Norma pero ahora lo haremos por este otro y nos unimos a ti en oración también Guillermina Moreno buenas noches pido sus oraciones por Rubén Alejandro Martínez Moreno para que se recupere de COVID él radica en Tapachula Chiapas Guillermina nos unimos a ti en oración Mara buenas noches pedimos sus oraciones por un alumnito de primer grado de nuestro colegio que al viernes sufrió un accidente tuvo una quemadura de segundo grado en uno de sus piecitos dice hoy nos avisaron que se le infectó y está en riesgo de perder sus deditos por favor apóyenos con sus oraciones para que Dios haga su voluntad poderoso Dios lleno de gracia manifieste su gloria en esta situación Mara Mónica Vera pide oración por Julio Vera ya que tiene cáncer también por su vida espiritual por Andrés Vera y su vida espiritual que él pueda tener un encuentro con Jesús y por la salud de Reinaldo Ramírez ya tiene trombosis pues vamos a unirnos contigo Mónica y deseamos ardientemente que Dios manifieste su gloria y puedas alabarle y bendecirle Enue Pérez de la iglesia de Tepeyac en Poza Rica pido que oren por mí para que el cáncer que tengo se me quite y pueda tener la sanación completa Enue ya hemos empezado a orar ya tenemos un tiempo orando por esto y seguiremos orando por ti acuérdate que Dios manifiesta también su poder a través de la naturaleza y ese es el mismo poder sobrenatural de Dios si tú obedeces las leyes de la salud más la bendición de Dios a través de la oración y reflexión en su palabra tú puedes ver milagros que se convierten en señales de Dios para ti y esperamos con mucho fervor esos milagros de Dios para ti para que tú veas la gloria y le des alabanza públicamente de lo que Dios hace por ti María Isabel Fernández buenas noches equipo de UMTV y guerreras de oración el hermano Fidel Mora agradece las oraciones por su operación ya está en casa recuperándose hasta que se termine si se le aplica quimioterapia o radiaciones pido oración para que el cáncer no avance a los pulmones amén nos unimos Juan Villar doy muchas gracias a Dios por la salud de mi hijo o Ciel que ya está saliendo del COVID y por la lluvia que ha caído en estos días además que mi hijo ya encontró trabajo amén Dios se manifiesta en detalles en momentos que nos hacen entusiasmar nuestra fe en el Señor Ángela Ambriz buenas noches a todos saludos desde Cuernavaca Dios los bendiga y los cuide les pido oración por mi mamá y por mí ya que estamos enfermas que Dios nos sane Ángela recibe un abrazo a la distancia y nuestras oraciones por ti por su recuperación y también la de tu mamá y para que puedas glorificar a Dios conforme a su voluntad Sonia Romero quiero dar muchas gracias a Dios porque es maravilloso tan bueno Él escucha nuestras oraciones por favor pido oraciones para que mi hija regrese a los pies de Jesús vamos a seguir orando por esto Sonia porque nos lo ha dicho en otras ocasiones vamos a inclinar el rostro para orar al Dios de lo imposible pero también el Dios amoroso infinito amén oremos hermana quiere dirigirnos en oración por favor bondadoso y amado Padre aquí estamos nuevamente delante de ti agradecido Señor porque nos has concedido la dicha de poder participar Señor como parte de tu pueblo como hijos tuyos Señor aquí estamos Señor implorando por la necesidad de tanta gente Padre para ti no hay nada que se te escape Señor lo sabes todo pero Señor oye el clamor de esa gente como oyes Señor el clamor nuestro cada vez que acudimos a ti eterno Señor gracias por todas las personas que que ya han encontrado alivio o han encontrado contestación Señor a sus peticiones pero hay muchas Señor todavía que están necesitadas y has escuchado los nombres de cada una de ellas tú los conoces por nombre sabes donde viven si están en el hecho del dolor si están en momentos difíciles eterno Señor tu mano poderosa esa mano que nos formó con tanta delicadeza así te suplicamos en esta mañana esta tarde Señor tarde noche que escuchen nuestras plegarias y que tu mano poderosa se manifieste en la vida de todas estas personas que están clamando a ti como cuando tú estabas en esta tierra y caminaste en medio de estos polvorietos caminos así ayuda a toda esa gente a contemplarte y a sentir Señor que tú estás ahí que tú vas a ayudarlos que no están solo dales fe a todos ellos Señor danos fe a nosotros ayúdanos a apartarnos de todas nuestras iniquidades y ayúdanos Señor a contemplarte como nuestro Dios y salvador y sustentador de nuestra vida día a día Señor oye nuestro clamor perdona nuestras ofensas porque todas estas cosas las imploramos no porque tengamos mérito alguno las imploramos Señor confiadamente en el santo y sagrado nombre de mi amado Jesús Amén 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 Gracias Elvia por estar con nosotros compartir tus experiencias tu relación íntima con Dios a través de la oración inspiradora Gracias Y gracias a ustedes queridos por estar un momento meditando en el poder del Dios de lo imposible de tu de tu gran amor y compasión por nosotros Les dejamos una promesa para esta semana está en el Salmo 121 7 y 8 El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Amén Me despido con la bendición de Dios Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén 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 Gracias.